¡Suscríbete! ¡Qué peste! Huele a aceite quemado, tío Debería tirar ya para el sur Dios, no sé en donde estamos ¿Qué pueblo es? Fíjate ¡Lol! ¡No me ha cargado la señal! Bueno, ahora cuando salgamos Hola, padre El cura A ver aquí Lo patino Vale El motor está cascado, ¿eh? No, no zurula, ¿no? A ver si aguanta Se está poniendo el símbolo de pantalla Del motor se está poniendo en rojo Poco a poco, no sé por qué Nunca lo había visto Quizás se haya dañado el radiador Y se esté sobrecalentando el motor y pete Que eso me pasó a mi una vez No le eché agua al radiador No funcionaba Y el motor se quemó Sale humo negro y pete el coche O sea que es muy probable Ha petado Ha petado, ha petado Claro Lo estaba diciendo Y digo, claro Ha petado Pues nada Tirado en la carretera Míralo Humo negro Madre mía, que ventolera Pues andando, tío Andando Madre mía No ¿Qué? Lobos ¿Dónde? ¿No los ha oído? No No he oído aullar Pues es increíble el sonido, eh Cuidado, eh Están enfrente, eh, Ryoga Enfrente, enfrente, enfrente ¿Dónde? No los veo Enfrente tuya Hay que matar al alfa Vale, los veo Escóndete, escóndete Corre Se me ha bugueado, tío Vienen, 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 vienen Vienen Vale, son un huevo, eh Al alfa, al alfa Madre mía Al alfa Se me ha bugueado el arma, no me lo puedo creer Ahora Vale Una muerta Ah, no Solo un huevo, eh ¿Dónde está el puto alfa, tío? Pues no lo sé Pero lo hemos matado por la vez Se van, se van, se van, se van Se van Listo, listo, listo Uf No había alfa, eh Por lo que veo No Tienen que matar bastante Escuchaste con la lengua afuera ¿Nos quedamos con su piel o qué? Venga Tío, le voy a echar una foto, tío Ponte ahí Espérate A ver Jajaja Brutal Voy a guardar este clip Que me ha gustado Ay, no puedo que la suela, tío Necesito una hunting o O un cuchillo Yo tengo un cuchillo de crafteo Está en mano Cogemos fila después y me va a llevar unos cuantos, tío Yo también Coge la piel La intentamos vender en el vendor Que a lo mejor es carita Ok Vale, da igual, ya está Tenemos suficiente, ¿no? Sí Se me había bugueado el arma, tío Flipas, eh Vale, estamos llegando, creo, ¿no? ¿En serio? Sí Está en la zona industrial Y más tirando Mira, es que fíjate, eh Todos estos coches, tío La gente que quería escapar Ah, no Querían entrar, tío Van en la dirección opuesta Date cuenta, eh Por aquí hay una zona industrial, ¿vale? Vale Eh... Después de esa zona industrial Te encuentras directamente con la base de refugiados Sí, claro Por eso es la base de refugiados, tío Fíjate Con cuidado No sé si estás por aquí Estoy a la izquierda de la carretera ¿Al lado mía? No ¿Más avanzado? No, matra, matra Estoy cagato, tío No te veo nada Estoy... Voy a llegar justo ya al primer coche Vale, te veo Hostia, no se te veo un carajo, tío Ahora sí Pues, tío Fíjate la... La... La somante de coches que hay aquí Y querían entrar en el campamento de refugiados, tío Brutal, eh La verdad que está bien planteado En plan... Loremente 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 hablando No tienen nada aquí Me gustaría que hubiese cadáver, tío En la... En los coches, eh Le daría más ambientación Espérate Luces de Navidad Pues no sé si... Voy a coger Quiero probar si funciona Pues al lío Espéralo, ahí está el peaje Una patata Me la llevo Mira, aquí está la señal y dice... Miroslav Novgorod Primors A 72 kilómetros Joder O sea, que están las próximas ciudades Esa es la salida, ¿vale? De Chenarus ¿Te das cuenta? Sí Hazme una foto Cuando puedas No... ¿Cómo se quita la HUD, tío? Eh... Destrucciones ¿En serio? Sí, pero bueno Si no, da igual Pero no la cual es esta hora Que se nos sabrán que estamos por aquí Vale Estamos llegando al final de Chenarus, tío Ahí va Perfecto Claro, yo no sé... Este camino no sé si es el que lleva directamente... Yo creo que sí Es al campamento de refugiados, ¿vale? Creo que sí Pero no sé si te lo íbamos a tirar un poco para la izquierda, para abajo Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Por lo que he visto en el mapa de Survive Sale... Esta cartera directamente va al campamento de refugiados Pero me extraña un poco, tío, que esa señal que hay ahí De hecho, cuidado... 64 de 84, eh... Cuidado ¿Cómo? Que hay planchas cogidas ¿Y cada cuánto se respanean? Cada reinicio Puede ser Pero no lo tengo claro A ver esta Ojo, eh... A ver si van a estar... Están las puertas abiertas Sí, cuidado porque esta está full, eh... Esta está completa y la otra no, eh... Cuidado... ¿Lol? Sí, 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 eh... ¿Craseo? Ah... No, te he craseado, tío Joder, tío Vale, o sea que... Habíamos quedado que había una que estaba abusada, ¿no? Una de las planchas, ¿no? Sí Pero aquí hay más, eh... A ver... ¡29, 84, tío! Sí, sí, eh... Aquí ha venido gente ¿Pero qué coño, tío? ¿Pero qué han hecho hoy? ¿Otra base o qué? 29 A ver... Esto es mucha madera, eh... Sí Espera, 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 Carlos, espera, espera ¿Qué? Vamos a mirar por aquí A ver si va a haber otra base por aquí, tío Pues no te extrañes, eh... La comida de lobo pesa, eh... Madre mía... Sí, sí, sí... Ya te digo... A ver cuánto pesa cada filete... 0,25 Pfff... Medio kilo llevo yo... No... Más... 75... Tres cuartos llevo... Tres cuartos de kilo... Pues ya vas razón que puede haber alguna construcción por aquí... ¿O no? Porque es muy raro eso... Es mucha madera, tío... Y ha sido hoy, eh... Es que no sé, tío... Tengo que mirar a ver cuánto... Cuánto tiene de... De respawn esto... El tema de las planchas... Disparos... ¿Dónde? No sé... Desde el... Ah... Pecho-tierra... What? Río, va... Construcción... ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Tío... Eh... ¿Dónde estás? ¿En las vías? Eh... No... En el tren... En el río... A la izquierda del río... Sube a las vías... Tío, tío... Me da de bruces... Tiene el laguito... Eh... Vale... La veo, la veo, la veo... La veo... Misquino... Vale, vale, vale... Ojo... Vale... Es enorme, tío... Ojo, eh... Me estoy acercando... No habrá minas, ¿no? Eh... Creo que están desactivadas el server... Pero como el otro día había una, tío... No sé... Bueno, da igual... Eh... Escucha, tío... En misquino puede haber alguien... Espera... Dame un segundo... Voy a subir arriba... Al monte... Vale... O subimos los dos y miramos un momento por misquino, tío... Yo... Yo estoy pegado a la base... Vamos, si quieres mirar misquino... Hay trampas de osos, tío... Implementadas... No lo sé... Gua, tío... Pero qué cojones, tío... Qué coño se han hecho aquí... Esto va a ser... Pero escúchame... Aquí trae... Ah, el coche, tío... Aquí hay mucha gente, eh... O... O es el grupo grande... O es... O... Ah, vale... No, es que han tenido demasiado tiempo libre... Enter ping... ¿Cuál será el ping, tío? Prueba... Un, dos, tres... Nada... Pero bueno, estamos en tipo de raideo... Podemos... Podemos raidear el muro, eh... Es que pueden ser letras también, tío... ¿Le damos caño o qué? Yo creo que sí... Pero hay que proteger... Misquino, tío... Hay que mirar misquino primero... No me tiene un pelo... Aquí tienen hasta un garaje, tío... Vamos a bajar misquino, anda... Antes de... Antes de nada... Sí... Estoy mirando... Uff... Cuántas carpas tienen, tío... Tienen muchísimas, eh... ¿Tú sabes lo que puede haber ahí de loot? Vale... Está tranquilo misquino, eh... No hay nadie, tío... Vale... ¿Aquí darlo o qué? Venga... Vale... Yo estoy mirando vueltas por aquí... Vayamos que me he encontrado... Espérate, espérate... Vamos a intentar... ¿Dónde tiene la entrada? Eh... Es que hay varias, o sea... Da igual... Vale... Yo creo que por aquí entran, eh... Tienen luz y todo, tío... Yo creo que por aquí entran... Eh... Vamos a hacerle el agujero por un sitio donde no nos vean, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este muro... Del árbol... Aquí no... No creo que... No creo que puedan verlo mucho, eh... ¿Vale? ¿Te parece? O esta de aquí... Espera, es que no se va a estar... ¿Detrás? Vale... Sí, yo pensaba en esta... O esta, tío... Que hay un árbol... Venga, es la del árbol... Por si tenemos que volver... Sí... Mete tú en el árbol... Y dale los porrazos desde dentro... Para que no se te vea... Por si acaso... Espera, que es complicado porque si no le doy al árbol, tío... Ah, vale... Voy a dar vueltas, eh... Sí, sí, sí... Muro inferior... Voy al muro inferior y pasamos por abajo... Sí, sí, ya está... Me voy a quedar aquí... Estoy llegando, eh... Estoy llegando, Carlos... Vale... Avísame y... Miro primero y... Si acaso... Cojo lo que yo que necesite... Vale, listo... Estoy dentro... Creo... Vale, dentro... Voy a vigilar que no tenga nada en el puto suelo, tío... Cuidado que no haya nadie dentro... Esperándote... No me asustes, tío... Yo digo solo cuidado... Va, está lleno de esto de... Increíble, colega... Vale, aquí tienen de todo, eh... Una AKM... Con mira... Es increíble, colega... Una Vintorez... Mochilas... La primera tienda, eh... Tiene una Skow, tío... Con mira Atok... O Akok... Tiene de todo, tío... Esto me lo llevo, los guantes... ¿Habrá rublos? No creo... ¡Oh, los rublos, tío! ¡Es verdad! Tiene hasta una... Hasta una en grave, tío... Que mira que jodido, eh... Tiene aquí un huevo de... ¿Eso qué es? ¿Lo que has dicho? Una pistola... Una pistola blanca... Con grabado blanco, ¿sabes? ¡Joder! Gorka... Con visor... Me lo llevo... Esta mía queda dorada, tío... ¡Oh! ¡Es verdad, tío! ¡Tú! Hay una mira Haunting... Que la voy a pillar... Lo siento mucho... Pero la voy a pillar, tío... Me interesa muchísimo... La mira PSO... Estoy buscando la de... La de... La visión nocturna, tío... Sí, la de visión nocturna, tío... Estoy buscando... ¿Qué? Que fue muy toro... Una hacha... ¡Hostia! Hay hachas... Esto sí que se lo voy a tirar, tío... Para evitar que me raiden... Cabrones... Hay al... De estos alambres... Esto sí que se lo voy a tirar... Todo lo del material de raideo... Lo voy a tirar, eh... Esto también... Fuera... Martillo... Martillos... Martillos... Fuera... Fuera... Tienen dos bidones... ¡Oh! Los bidones, tío... Está lo mejor, tío... Los putos bidones... Bueno, lo mejor... Pero hay tres scouts, tío... Hay una... Un MP con silenciador... Qué barbaridad, tío... No te confías que es que... No puedo cubrir... A ver... Estoy cubriendo, pero... Munición por un tubo, eh... Le cojo la 556... Toda la que pueda... Cartuchos... Ten en cuenta que estoy cubriendo desde fuera... Es que tiene la base aquí al lado, tío... Tiene la base aquí al lado y es normal, tío... Pero también subieron una de las torres... Es que esta la va a ser militar al lado, tío... Una AUG... Una AUG, tío... Y una dorada... Una Eagle dorada... ¿Cuál es la tuya? Esa es la mía... ¿La Eagle dorada? Sí, yo tenía una Eagle y una Aka... Pues te la dejo para que la cojas tú, ¿vale? Sí, tío... Y la Aka no la veo... La Aka a lo mejor la han tirado o la llevan encima o yo qué sé... Cargadores de... Cargadores de M4... La pillo... Madre mía... Fíjate, tío... Vale, no miro más, tío... Mira tú todo lo que quieras... ¿Has cogido la Eagle? No, la he dejado para ti... Vale... Voy a vigilar... Voy a echar un ojo... Vámonos... Vale... Hay que romper el muro, ¿no? La puerta del garaje... Venga... Eh... ¿Cuál es? ¿Quieres el hacha o qué? Tengo una... Vale, vale... Pues... Pues sal por fuera... De la ubicación... De esto de la entrada... ¿Has visto las escauchas que tienen aquí guardadas también? Madre mía... Sí, escauchas por un tubo, ¿eh? Joder... Hay montado... Eso te iba a decir... A la derecha... Tengo muy poca estamina, ¿eh? Eso no pasa nada, tío... Bueno... ¿Qué pasa? ¿No puede salir o qué? Sí, sí... Ya estoy fuera... Hostia, pues si no se dan cuenta del agujero, tío... Mira, ahí, ahí, ahí... Carlos... ¿Esa? ¿Aquí, no? Sí... ¿Ahí está el coche? Sí, ahí está... Oye, tienes una sierra... Tiene una sierra, tío... En una de las tiendas de estas del principio... Cógela y rompe el candado ya directamente... Vale... Vete ya... Voy a mirar si en la otra tienda también hay un coche... Yo creo que sí... Nos vamos para el norte, ¿vale? No vamos a ir para el sur... Porque el sur está Green Mountain... Nos vamos para el... ¿Quieres ir a Green Mountain, tío? A vender... Cargamos los coches, tío... Y vendemos las cosas... Y nos llevamos los libros... Sí, 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 tío... Cárgalo... Hay que cargar los coches, tío... Sí, sí, sí... Estoy buscando la sierra, tío... Espera un momento... A ver... No canta en Victoria todavía... De las primeras tiendas, Carlos... De... Ah, por ahí, por ahí... Eso es... ¿Podrás tú solo cargar los coches? Sí... Vale... Aquí está, aquí está... Voy a empezar a cerrar... Oh... Ve tu car... Ah, no, claro, si no podemos... Nada... No... Yo creo que no hay nadie, ¿eh? A ver... Mmm... Nada, cojo dos armas y nos vamos, tío... No podemos hacer gran cosa tampoco... ¿Cuál será la más cara? Yo tengo una Mosin, quizá... No hay alguna más cara... Creo que es la UG... Está bastante cara... Se vende por mil y pico... La Scout creo que también está bastante bien de precio... Creo... No estoy seguro... Ametriadora grande no hay, ¿no? Es lo que más se vende... Digo, lo que... Lo más caro... Espera un momento, Riva... Que me da una opción con la sierra... Romper puerta, ¿eh? Ojito que nos llevamos los coches... Vale... ¿Dónde estás? En la puerta de la que hemos entrado... Ah, pero no estabas cubriendo desde la torre... Sí, sí, sí... Pero debajo de darte la pala... Vale... Pues nada, voy a probar... Yo imagino que esta gente, tío, tendrá... Aquí hay otra puerta, tío... Hay varias puertas, ¿eh? Pues no sé, tío... Cómo reconocer el terreno donde hayan... Desenterrar gusanos... Elegir ubicación... Desenterrar gusanos... Este sitio está premeditado, tío... Es que a saber... A lo mejor está en... Tres árboles más adelante... O... ¡Ojo! ¿Qué? Desenterrar aquí... Aquí está... El tesoro, tío... Aquí está el dinero... ¿En serio? Míralo, tío... No me vistes en la torre... Ah, sí, sí... Desenterrar pone... Underground stash... ¡Logos! ¡Hostia, tío! ¿Cómo está aquí el cofre? ¡Míralo! Te veo... ¡Ah, tío! Espérate... Vamos, dime... ¡La cadurada! ¡La cadurada! ¡Jodas! Te lo prometo, tío... Te prometo que no te engañes... ¡La cadurada, tío! ¡La encontramos, tío! Te la dejo aquí el cofre... Voy a revisar por si acaso hay otros... Otros cofres escondidos... ¡Qué cabrones, tío! ¡La han escondido! A ver en la otra torre... ¡Mirad! ¡Aquí hay otro cofre! ¡Aquí hay otro, tío! ¡Vale, Carlos! ¿Ves baja? Bueno, no, no... Permíteme que coja la acá, tío... Sí, sí, sí... Píllala, píllala, píllala... Píllala... Y rápido, ¿eh? De aquí hay otro cofre, tío... ¡Hostia! Aquí están los rulos, tío... ¡Mírala acá, tío! Dime que sí, dime que están aquí, joder... Dime que están aquí... ¡Los rulos, tío! ¡Para nosotros! ¡Los rulos, tío! No me lo creo... ¡What?! Con el cargador tambor, tío, también... Carlos, te digo lo que hay... 25.000 rulos por el momento... 21 de... ¡Uf! Esto es demasiado, tío... Río, vámonos, por favor... Sí, 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 sí... Un momentito... ¿Has coge el dinero? Un momentito, que no sé qué ha pasado aquí... Que se me ha bloqueado esto... Coge el dinero y vete... Como un vídeo tuyo de GTA... Coge el dinero y corre, tío... Coge el dinero y vete a tomar por culo... Espérate que me falta mi arma... Un momentito... Y no... Ves, se encende el coche, Carlos... Nos vamos... Vale, paga... Que llevarán alcohol aquí, tío... Prueba ahora... Vale, sácalo y nos vamos, tío... Uf... Directamente a Green Mountain, ¿eh? Lo tenemos, tío... Lo tenemos, entramos al botín... ¡Ah! Te veo de lado, tío... Vale, dirígeme, tío... Eh... Tira... Tira por el camino que veas aquí... Y va directamente a Celeno... O no, no... Eh... Por la base de Misquino... No, pero... Joder, tío... Tira... Más allá de la base de Misquino por el Prado, tío... Y encontrarás un caminito... Que lleva directamente a Celeno... Y en Celeno ya te... Ya te guías, ¿no? Sí... Joder, tío... A ver... Uf... Joder Qué problemón No tira Ahí, ahí Vale, por este camino, ¿no? Sí Ahora es la El punto más crítico de todos, tío El escape Es que aquí estamos rodeados de árboles, tío Y esto puede ser complicado Porque aquí no podemos correr demasiado, ¿eh? Hay mucha curva y mucha historia Vamos, tío Aquí tenemos un botín de la hostia Madre mía Ya solo en billetes tenemos como unos No sé cuánto, tío 25.000 rublos, he dicho Sí Y espérate en armamento Uf Otro pico Yo creo que llegamos a 50.000 ¿Qué te apuestas? Muy probable Vale, en este camino que llegamos a Celeno Sí, por este camino llegamos directamente a Celeno Espérate, tira a la derecha A la izquierda, perdón Creo que es por la izquierda No, pero por el camino Por el camino, por el camino, tío Lol Bueno, me dijiste a la izquierda Pero a por este camino, tío Pensaba que había un camino ahí Mejoría de 60, tío Carlos, si nos encontramos con un coche de frente Salimos escopeteados y lo tiroteamos, eh No te lo pienses, tío Pero huimos mejor, ¿no? No, no, no Si nos encontramos de frente en esta carretera con alguien Salimos del coche rápidamente y los tiroteamos, eh No te lo pienses, tío No hagas como el otro día y no pares, eh No, no Avanzo hasta que lo esperamos un poquito y paro No, no, si te la encuentras de frente, Carlos Frena y nos bajamos y lo tiroteamos, tío Vale, vale Oye, izquierdo, derecha Derecha, derecha Vale Ya todo recto Green Mountain, tío Da gusto verlo, eh Sí Pero todavía no hemos entrado, brah, brah Sí, tío Espérate Porque no lo vamos a liar Ah, qué alegría, tío Estamos llegando ya a zona segura Vamos, vamos un poquito más Vamos Unos metros, tío Bueno, no tirotean Vamos, 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 vamos ¡Dios! Tío, no sube, joder Zona segura, zona segura, vamos No aparece, tío ¿Qué pasa? No No lo sé Es una trampa Hola, ¿qué pasa, tío? ¡Ahora! Entramos, tío ¡Dios! Sí, señor, tío ¡Guau! ¡Menudo botín! No hay nadie, ¿no? Me da igual ¡Guau! De puta madre, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Sí que hay alguien! Espérate, bájate ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo te llamas? Mecenas Mecenas Mecenas, encantado Bueno Compadre, a vender Somos rico Somos rico Somos rico Hola, hola ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo van? ¿Cómo van, eh? Vamos bien, vamos bien ¿Y tú? Bien, bien Acabamos de salir de una De una buena Sí, 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 sí Eso, eso, eso Una expedición Ah, ya ves Sí, sí Vienen muy lento ¿Y te ha cundido, entonces? La expedición Es... Es Yesa Oye Yesa SVD ¿De dónde la has sacado? ¿Es mía? ¿Es mía del otro día? No, no, no Es mía, ¿verdad? ¿Cabrón? No, la tuya ha sido vendida Sí Pues mira que tiene este hombre aquí Fíjate que tiene en las manos Fíjate ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo has conseguido eso de nuevo, eh? ¡Ay! ¿Cómo la habrás conseguido? ¿Cómo la habrás conseguido? Me la encontré por ahí La encontró bajo tierra No sé qué andaría por ahí Estaría creciendo setas Esto me ha espantado un poco, eh Voy a tener que regresar por ahí Sí, sí A buscar unos cuantos sitios Sí, regresa a casa, anda Regresa a casa Mira, mira, mira Suena la matrícula Vaya, vaya ¿Te suena? ¿Te suena el coche? No, no Me suena su interior Ok, ok Ok, ok Lo venganza Lo venganza es dulce, ¿no? Lo venganza es dulce Sí, sí, sí Dicen que el que ría el último ríe mejor En eso estamos En eso estamos En eso estamos, tío Estamos riendo Sí, sí Hola El otro, el otro Mira que viene, viene con el cofre Ese cofre ¿De dónde ha sacado ese cofre? De una expedición de por ahí Vaya, vaya Sí, me cuentan que el coche también lo han sacado ellos de una expedición Pues ya, pues ya de paso Pues ya de paso Dime dónde vas a Dónde vas a entrar el cofre Porque igualmente va a ser para mí en unos días ¿Te parece? Sí, puede ser Te llevaste dos de tres Así que Puede que sí Bueno, bueno Más cofres para nosotros Muy bien Me alegro Así me gusta Lo encontraron Así me gusta Que trabajéis Que trabajéis duro Que yo tengo que pagar al árabe Que le debo dos mil rublos Así me gusta A lutear para mí Ya, ya, ya te quitaré esa deuda del árabe Carlos, a ver Dime otra vez la multiplicación Es que he puesto la suma Vale, te digo desde el principio todo Sí 290 por 100 Vale Más 50 por 21 Sí Más 25 por 5 Sí Más 6 por 10 Sí Más 6 por 5 Sí Más 33 Cuéntame ¿Qué te sale? Dime, dime ¿Qué te sale? Eh... ¿En serio? No Yo digo que más de 50.000 Sí, sí Sé que son 150.000 ¿Puede ser? ¿150.000 rublos? ¿En serio, tío? Sí, puede ser Sí, sí Confirmado Sí, sí Madre mía, tío Voy a hacer una ola Sí, sí, sí 150.000 Entre tú y yo, claro Voy a hacer una ola, tío Voy a hacer una ola 150.000 rublos Qué bestialidad, tío ¿Qué te sale? 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 ¡Gracias!